Amplificar por 9 al 4 tercios. Amplificar significa que a los dos números que están acá voy a multiplicar por el que está aquí. 4 por 9 sería 36 y debajo 3 por 9, 27. Listo, ya está amplificado. Si quieres amplificar por cualquier otro número, por ejemplo, por 7, igualito a estos dos por 7 y ya está.